Esclavitud, eso le dije yo al hombre. Digo, vamos a ver, criatura, ¿tú te has planteado alguna vez estando con una de esas mujeres que puedes estar fornicando con una esclava? Eso le dijiste. Eso le dije. Bien dicho, ¿eh? Yo es que no lo entiendo. Las chavalas de hoy en día que pueden ser dueñas de su propia vida, elegir su destino, con seguridad, con apoyo, o sea, se fijen en ese tipo de hombre, en el celoso, en el controlador. Es que quieren ser más antiguas que mi abuela. Mandar fotos en pelota por internet es como dejar un taco de fotos así tuya en cuero en la mesa de un chiringuito en la playa de Cádiz un día de levantera. Que no sabes dónde van a llegar fotos, pueden llegar hasta Marruecos y no puede ser. Oye, y esos pantalones que te marcan tanto paquete, eso que no lo ve a nadie, eso lo veo yo nada más. Y esos pantalones te los quitan. Pero cómo me lo voy a quitar, si esto es un regalo de mi viejo. ¿Por qué lo digo yo? Pero vamos, que me voy a comerme 10 o 12 serranitos y hacerme una mujer de verdad. Libre, segura e independiente. Adiós. ¿Ves tú? Eso sí que me gusta a mí. ¿Volveremos a vernos?